Gracias. 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 Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, lectura del acta de la sesión ordinaria número 11, celebrada el día 4 de octubre del 2022, para su aprobación en su caso. Cuarto, lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 8 de octubre del 2022, para su aprobación en su caso. Quinto, lectura de la correspondencia recibida. Sexto, lectura de la iniciativa de decreto, por el que se adiciona la fracción vigésimo sexta del artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y por el que se reforma el numeral 26 del artículo 4º y el artículo 30, y se deroga el artículo 37 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Cintia Yamile Millán Estrella, representante legislativo del Partido Acción Nacional de la 17ª Legislatura del Estado. Séptimo, lectura de la iniciativa de decreto, por el que se reforma el artículo 56, en sus párrafos primero y segundo, y su fracción primera, y se adiciona un párrafo tercero al artículo 56, un artículo 56 ter, y una fracción cuarta al artículo 59, todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la 17ª Legislatura del Estado. Octavo, lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y pronta resolución, por el cual se exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de Quintana Roo, para implementar acciones en materia de transporte, en beneficio del sector estudiantil de sus municipios, con el objeto de que estos estudiantes puedan gozar de descuentos en sus tarifas de transporte de autobús, presentada por la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, de la 17ª Legislatura del Estado. Noveno, lectura del acuerdo por el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprueba la propuesta de los lineamientos generales de la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, para su aprobación en su caso. Décimo, lectura del acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, por el que se expiden los lineamientos para el desarrollo de las reuniones de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, para su aprobación en su caso. Décimo primero, lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los 11 ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para que en las actividades que se realicen con motivo de la celebración del Día de la Nación Pluricultural o Día de la Raza, se promueva una cultura de reivindicación y visibilización de los pueblos originarios de México, con la finalidad de erradicar actos tendientes a difundir información errónea de los acontecimientos históricos de la conquista española, presentada por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el diputado Ricardo Velasco Rodríguez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, por la diputada Silvia Azul Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena, por la diputada Milred Concepción Ávila Vera, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, por la diputada Andrea del Rosario González Lloria, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, por la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, por el diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad, por la diputada Elda María Xixi Huan, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por el diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y por la diputada Luz María Beristáin Navarrete, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, integrantes todos de la 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Décimo segundo, clausura de la sesión, diputada presidenta, profesora Milre Concepción Ávila Vera, diputada secretaria, licenciada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirva se dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. Gracias. Informa la presidencia la asistencia de 23 diputadas. 23 diputadas y diputados integrantes de la 17ª Legislatura, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Diputada secretaria, sirva se tomar nota para justificar al diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Habiendo quórum, se instala la sesión número 13 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, siendo las 7 horas con 10 minutos de la noche del día 11 de octubre del 2022. Diputada secretaria, vamos a aprobar un receso con motivo del encendido de luces rosa y plática como una actividad de sensibilización para promover la detección temprana y el tratamiento adecuado para prevenir y aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos del cáncer. A todos los diputados y diputadas, a los invitados, al público en general, los invitamos a que nos acompañen en el vestíbulo de este recinto legislativo, del Poder Legislativo, para tal evento. Muchísimas gracias y posteriormente reanudamos la sesión.